El Evangelio de hoy está tomado del capítulo número 14 de San Juan. Indudablemente la frase que más se destaca es la que Jesucristo le dice a su apóstol Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Creo que, rectamente, los teólogos han entendido esa frase en el siguiente sentido. Cristo es la revelación plena, perfecta y definitiva de Dios Padre. De un modo poético y místico lo dice San Juan de la Cruz con aquella expresión tan conocida. Dios, después de darnos su palabra, ha quedado mudo porque todo lo ha dicho en aquel a quien ha enviado. Jesucristo, pues, es la plena, perfecta y definitiva revelación de Dios. Pero ello nos despierta una pregunta. ¿Por qué, conociendo a Cristo? Sin embargo, hay algo en nosotros que no termina de conocer al Padre. Toda la teología, toda la mística, toda la espiritualidad nos conduce a una conclusión y es que el encuentro con el Dios vivo, la contemplación del Dios vivo, es la causa primera y plena de la bienaventuranza. Por ejemplo, el gran santo Tomás de Aquino, en las primeras cinco cuestiones de la segunda parte de su suma teológica, estudia cuál es la esencia de la bienaventuranza y llega a la conclusión de que toda bienaventuranza perfecta en el ser humano parte de la contemplación plena de Dios. Así que la pregunta cabe plenamente. ¿Por qué, si esa contemplación es la plenitud de nuestra felicidad? ¿Por qué, si conocemos a Cristo y sabemos que en Él está la revelación del Padre, no alcanzamos esa plena felicidad? No pretendo que lo que voy a decir es la única respuesta o siquiera la mejor respuesta, pregunta, aunque ciertamente sí es lo mejor que yo conozco para responder a esta hermosa pregunta. Repito, la pregunta es, si Cristo es la plena revelación de Dios Padre, ¿por qué en quienes conocemos a Cristo no se da esa plenitud de felicidad que tendría que ser el encuentro con nuestro Padre Dios? Evidentemente, la limitación en nuestra felicidad, en nuestra bienaventuranza, no es por así decirlo culpa de Cristo. En cuanto a revelación de Dios Padre, Cristo es perfecta revelación. Lo que falla en ese caso no es por supuesto Él, fallan nuestros ojos. Y fallan nuestros ojos de la misma manera que fallan cuando intentan encontrar el rastro del amor allí donde Cristo se ha dado plenamente. No hace mucho celebrábamos la Semana Santa y si recordamos lo que es el trido pascual, nos damos cuenta que en la Eucaristía y en el momento de la cruz, la donación de amor de Cristo es sublime por encima de toda palabra, de todo pensamiento, de toda teoría y consideración. Sin embargo, cuando nosotros nos encontramos con la donación de Cristo en la Eucaristía, nuestros corazones algo sienten de ese amor. Los corazones de personas realmente santas se conmueven, se conmueven a menudo hasta las lágrimas. Recordemos lo que fue un padre Pío celebrando la Santa Misa. Recordemos lo que fue un San Ignacio de Loyola preparándose para celebrar el santo sacrificio. Recordemos las abundantísimas lágrimas de un domingo de Guzmán cada vez que presidía la Eucaristía. Todo ello es evidente. Parece que ellos veían más y parece que nosotros los que indudablemente somos mucho menos fervorosos, vemos mucho menos. Entonces la pregunta es, si así son las cosas, ¿qué es lo que ellos ven que nosotros no vemos? ¿En qué sentido sus ojos están más limpios? Pues parece que los ojos de ellos están más limpios, porque si yo voy a buscar el rostro y el rastro del amor en la Eucaristía, si yo voy a buscar el rostro o el rastro del amor en la cruz, necesito en cierto sentido, hablo metafóricamente, olvidar lo que yo pienso que es amor. Lo que yo he creído que es amor se queda tan dramáticamente corto frente al sacrificio de la cruz, se queda tan dramáticamente corto ante la donación eucarística, que hasta cierto punto lo mejor que puedo hacer es olvidar ese santo olvido al que hace alusión místicamente el Salmo 45 en palabras que se le dirigen a la esposa del Rey. Olvida tu pueblo y la casa paterna, prendado está el Rey de tu belleza. Es necesario un santo olvido como una especie de fijación amorosa en aquello que Cristo nos ofrece para descubrir lo que es el amor. Algo parecido hace falta para descubrir del mismo modo y por el mismo camino a Dios Padre en el rostro de Jesús. A medida que vamos entrando en ese santo olvido, a medida que olvidamos esa casa paterna y en la medida en que descubrimos que Dios mismo está, como dice Catalina de Siena, enamorado de la belleza de la obra que Él ha puesto en nosotros, en la medida en que eso sucede, entonces empezamos a descubrir más y más a Dios en la persona de Cristo y empezamos a descubrir más y más al Padre allí donde Él dijo que estaba, este es mi Hijo amado y en Él tengo mi complacencia.